Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en AirPabloTask Y hoy estamos con RainbowSysitch ¿Qué pasa, Pablete? ¿Cómo va la cosa, tío? Me alegro, compañero Pues voy, no voy para allá Ah, que le estaba reseteando, vale Le voy a poner esto Vale, está aquí, aquí tranquilamente El Vigil se ha cargado una persona, chavales Antes de que empecésemos a grabar Vigil no, no, ah sí, Vigil, pensaba que ha sido Mozi Va volando Va a romper eso, que me gusta como queda Ha acabado, eh Hola amigos, aquí Caramelo que edita Un segundillo, esto no va a llevar mucho tiempo, vale Y es que, bueno, quería anunciar que en este caso Mad Lions ha hecho una colaboración con El Pozo Alimenta, vale, y me han enviado unos productos Ahí, topepinos, vale, esta noche de hecho voy a cenar Torricote, le he dicho a mis hermanos que vengan a mi casa Vale, si pueden, y cenamos todos aquí juntos y tal Por eso, porque han enviado un montón de hamburguesas Salchichas, en fin, que han hecho una colaboración Y nos han enviado un montón de productos Ahora os enseñaré un pequeño vídeo, vale, de esto que lo hemos grabado A las 9 de la mañana, que cuando lo han enviado La verdad es que me ha gustado bastante Si queréis participar en un concurso que están haciendo, mejor dicho Como en un retito que están haciendo, os dejaré este link Abajo en la descripción, vale, es muy fácil Los ponéis aquí y podéis ganar premios Como estos que estáis viendo, vale, como veis son retitos Semanales, en los que tú puedes ir contestando preguntas Y vas sumando puntos, a medida que vayas consiguiendo Estos puntos, pues los puedes ir canjeando ya sea en televisiones Un sofá, camisetas, mechata En fin, muchas cosas, vale, tenéis todo esto por aquí Y nada, os dejo el enlace de este vídeo justo en la descripción, vale Me gustaría que, bueno, aunque no participarais en todo esto Al menos que sí que fuerais a ver el vídeo Porque está bastante guay, vale Bueno, me han dado un montón de productos Y nada, os dejo con este pequeño vídeo Que he grabado esta mañana aquí con mi madre En plan, nada, son unos pequeños segundillos Y nada, que lo disfrutéis Así que sí, os dejo con el vídeo Mira las hamburguesitas que nos han enviado Esas son de queso No, estas vienen frías Sí, pero no, eso es para que no entre el aire Mira, para que más cositas, ¿esto qué es? No, esto es para que no entre el aire Cucho, cucho, ibérica, madre mía Ah, mira, como lo usas a poco, esto es gigante Mira, la hamburguesa, mira, empanada No, mira, tú me pagan con carne Mira, mira, hay otras chichas que hay, eh Son dos Ah, son dos de cada Espírate, son dos de... Dos de cada De canchis, son grandes las chichas, eh Original Uy, a tú, muchachas guapas, ¿no? Uy, no existen los pasos, ¿sabes? Porque son los mismos Vale, uno para atrás Las heras, vale No sé para qué iba a ponerse aquí Cubre tu puerta, ¿vale? ¡No! ¿Ha muerto? Yo soy de donde me ha matado, tío Ahí va, pinote Más suerte, bro Ya Pensaba que se había cargado el BG, pero no, el BG se ha cargado otro Otro holo Diría que le he pegado a Leslie, que te ha matado Mira, mira, hace la... Ahí va, pensaba que se iba a pirar, tío Tal cual Pensaba que se iba a pirar, tío Ah, que es un pato, tío What the fuck ¿Qué haces? Qué buena Good job La ha hecho muy bien, tío La ha hecho muy bien Es un pato, tío El Sledge Te parece que le he pegado Y no se trata de que le he disparado, tío De hecho, como que He sabido que era un pato Porque ha tardado como Literalmente dos segundos En reaccionar y moverse, ¿sabes? Y luego ha hecho como una especie así De preferido extraño Y ya está Ya estaría Alguien normalmente se hubiera movido, ¿vale? Pero coño Estás disparando y lo que haces es moverte No, el tipo se cae Se cae quieto O sea, como una estatua Vamos a tocar un mudé Y nada, gente Estamos hablando de que Pablo es millonario Nada, estamos hablando del tema de Bueno, eso De alquilar un piso De comprar un piso Y de alquilarlo Y que ahí puede haber movidas Porque se te pueden meter en tu piso ¿Vale? Por ejemplo, os explico El tema de los ocupas en España No sé cómo son en otros lados El tema de los ocupas en España Es de esta manera, ¿vale? Yo tengo un piso ¿Vale? Que es mío Me pongo a alquilarlo a la gente Alguien, por ejemplo Me puede pagar un par de meses O siquiera No pagarme ¿Vale? Saber que ese piso está vacío Se mete Y yo no puedo echarlo de ahí Legalmente Mercero Yo si a esa persona La denuncio por el llenamiento de morada Ese procedimiento ¿Vale? Porque esa persona Me esté ocupando de la vivienda Tardaría entre un año Año y medio ¿Vale? Y ahora Caramelo ¿Y por qué no entra Si lo sacas de ahí? Porque si yo encima Entro a mi casa Con esa persona adentro Él me puede denunciar a mí Por el llenamiento de morada Tipo Cuando tú denuncias La denuncia va para adelante Y todo eso ¿Te dan lo que no te han pagado? No Tipo No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando todo eso Al final de todo el proceso Lo que pasa es que a esas personas Nada Le dan un tiempo límite Que ese tiempo límite suele ser de un año Y Esperan literalmente el último día para irse Y ya está Diré que no ocurre absolutamente nada No hay nada No le pagan No le pagan Lo que No han pagado No, porque No, porque Literalmente no están No están alquilados Y nada No hay ningún contrato ¿Sabes? Wow Es una locura Por eso hay que tener mucho cuidado con eso No sé No sé en el coño ponerme Es que está disparando Me estoy volviendo Ah, es el guamai Hay que tener mucho cuidado con eso El tema de que se ocupe en la casa También es cierto que hay otro procedimiento Y es que contrates a un grupo así de matones Y no van coña Y como que Inciten amablemente a irse a esa persona ¿Vale? De hecho hay una película Que se llama Carmino revienta ¿Vale? Que es una historia verídica Que a la tía esta le Seguido Están arriba Y ya No están dentro Aguantar, aguantar Están ya dentro ¿Están ya dentro, Melo? ¿Me puedo ir con tu mano? Sí, sí Baño Sí, sí No sé si esto está dentro Pero bueno Pues sí que está dentro Ven conmigo Abajo En ataúdes Muerto, muerto Queda un enemigo Hay grupos así ¿Vale? De hecho han sido la tele Súper Mazados ¿Sabes? Como mercenarios No sé Yo es que no sé Cómo va todo eso Pero vamos Mejor vivir A mí No sé, tío Estar atentos A lo que hacen los demás Y todo eso Yo prefiero vivir tranquilo ¿Sabes? Con mis cosas Y listo ¿Sabes? No tener que Estar atento Cuando te tienen que pagar Cuando te Ya es obvio Pero Es un buen negocio ¿Sabes? Ya, ya No, no Totalmente Venga, se hace ruido, tío No, ya sabes que estás ahí Hombre, ya sabes Es que literalmente En plan Voy para aquí Venga, una puta mierda Esta aquí rota Y Como cuando llegas de noche A casa, tío Y no que se hace ruido Me lo ha contado Mi padre Y son muchas movidas Tienes que estar atento A todo Sí, es obvio Cuando te Yo qué sé, tío Yo prefiero estar tranquilo Tener mi piso Tener mi casa Y listo Ya, es obvio Te quitas marrones Porque si no es eso Tú eres el casero de una persona Es decir, tú tienes que Estar al cuidado De que esas personas Estén bien Si se estropea algo De ir a arreglarlo O llamar para arreglarlo Que ¿Sabes? También es cierto Que también hay gente Que no da ningún tipo de problema Ya Pero hay otras que son Como tú dices Sí Unas piezas, sí, sí Sí, sí Pero eso, nada Que estamos hablando de eso Porque Simplemente por así ¿Vale? Nos ponemos aquí a hablar Entre vídeo y vídeo Digo, coño Vamos a decirlo en el vídeo ¿Sabes? Porque además Eso a la gente le gusta, tío Así que hablemos de cosas De la vida normal Sí, porque a lo mejor Tipo en Latinoamérica No es así, ¿sabes? Claro A mí me gusta saber Por ejemplo Cómo es en Latinoamérica Si la gente Ocupa allí las casas ¿Vale? Y te digo Ya no hablo de que Esa gente necesita DTC No, he visto casos De literalmente gente Que tiene una paga mensual ¿Vale? Y esa gente no se pone a trabajar Pues porque Bueno, porque no quiere ir Si tienes una paga ¿Para qué te vas a poner a trabajar? ¿Vale? Dicen ellos Y que van Eh... Ocupando Chalet Pero chalet de lujo O sea, en plan Pues porque sí De hecho se les hace Un documental Un reportaje Donde literalmente pasaba eso Era un grupo de ocupas En el que, bueno Estaban ocupando un chalet de lujo Y cuando se acabara el año ese Que tienen Es que no sé exactamente cuánto es ¿Vale? Pero bueno Tienen como un año Año y medio para abandonar Después de que se acaba Dice ¿Qué vais a hacer después de esto? Dice No, ya tenemos visto otro piso En plan, otra casa Pues muy bien, ¿sabes? Un poco ahí Un poco de eso Por eso me gustaría saber Cómo es en Latinoamérica Incluso la gente que me ve Desde Estados Unidos y tal Desde América del Norte Incluso Canadá Y etc Cómo se ve aquello allí O sea, esto allí Aquí diría que las leyes Son bastante nulas en ese sentido Porque estima que estén en tu casa Y te puedan denunciar Si tú entras, ¿sabes? Lo que pasa es que Yo siempre lo he dicho En plan A mí ahora mismo Entran aquí Tú imagínate Que eso ya no es solo Con una casa alquilada, Pablo Que tú ahora mismo Te vas a dar vacaciones Y cuando vuelves Tienes a gente metida en su casa ¿Sabes? Ah, te tengo que montar fuera Esto fuera de vídeo Lógicamente porque El señor sabe hasta dónde vivo Pero pasó una movida Aquí al lado de mi casa Justo En unos pisos Flipas Vale, hasta la gente Bueno, es que no me dice nada Porque también Pero es así O sea Te vas de vacaciones Tú y tu familia Y cuando llegas Hay gente metida en tu casa Y no puedes echarla Yo te digo la verdad Yo lo que haría sería Pegar una pata a la puerta Y echar los dos A otros del pie No, es que aquí pasó Aquí pasó algo parecido Literal Aquí vino Nada, aquí simplemente vino Un policía Lo que sea Quitó la Quitó A ver, se trajo un aparato No sé qué Y abrió la puerta Sin romperla Sin nada ¿Sabes? Y nada O sea, a los que estaban dentro Porque fíjate Te voy a decir la movida Te voy a decir la movida Y es que eran dos mujeres Sí ¿Vale? Que se habían metido Con niños ahí dentro Sí, sí, sí A veces es que me contó mi madre Que me dice Ah, es que con niños Es más movida Porque creo que Cambia la ley Cambia la ley mucho Porque con niños Es otra historia No sé ¿Sabes? Y en ese caso Porque la policía Lo hizo de forma ilegal Si no tiene que esperarse Ahí, ¿sabes? Claro, nada Pero simplemente aquí Había cerca Vale Están dentro del principio Eh Mira, ve por lobby Ve por el policía No, está aguantando No, está aguantando la estantería ¿Qué haces? Ahí va Qué pena, tío Le da sin querer al chat Vale, maestro va bien Unos, uno está detrás de atrás Sí, uno está detrás de atrás Sí, uno está detrás de atrás ¿Cómo que hace? Sí, lo ha hecho bien Uno va rotando Sí, uno va rotando Y... Uff Qué buena, tú Están viendo caros, hermano Están pecai, están pecai Sí, se ha tirado eso Pero creo que ha sido por nerviosismo Bueno, igual podría haberlo spuseado Sí, lo ha hecho bien, tío No, no, lo ha hecho bien Sí, sí, no, lo ha hecho bien No te he jugado bien, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? El accesorio este de cobre Nada mucho el tiempo No, pero es lo que te digo Aquí en mi pueblo se hacen las cosas aquí Así, ¿sabes? Claro Mi padre conoce a un pavo que es policía y todo eso Bueno, prácticamente todos los de pueblo y tal Y vive aquí cerca Y en su casa, vamos Y le pegaron un toque al chaval este Y le dijeron, mira, ¿qué está pasando? Esto, esto y esto Había un coche en movidas, tío Un coche robado Tipo, y yo en mi habitación Y otra vez te tengo que encontrar esa historia Que vas a flipar Yo en mi habitación con los cascos Jugando al R6 Y luego, claro, voy a decir Mi madre, ha pasado esto Que han entrado a robar Y yo, me cago en mi puta madre Y esto ha pasado media hora Y yo, joder Y yo en mi habitación Todo tranquilo el Pablo, ¿sabes? Sí, sí, eso otro día me ha quedado flipando Pero bueno, eso tengo que... Pablo jugando al Minecraft Y en su calle pasando a Tercera Guerra Mundial, ¿sabes? Sí, sí Eso tengo que encontrar fuera de tiempo Porque todo eso Salió en las noticias Por lo menos de aquí de Murcia y tal Todo el mundo lo sabe, vamos Sí, sí Y si te lo cuento Pues ya salen de vivo y todo eso Te me digo que no hables mucho de eso Porque se puede ver fácilmente ¿Ayer ha visto Murcia? Tal Y se puede saber, ¿sabes? Sin más No, no, pero tampoco Eso, que hay que tener un cuidado Que te cagas, tío Por eso yo muchas veces Cuando me voy de vacaciones Que en verdad llevo mil años Sin irme de vacaciones, ¿vale? Pero bueno, cuando me voy, por ejemplo A la piscina o al campo O a algún sitio Nunca digo nada, tío Pero tal cual O sea, nunca digáis Y mucho menos por redes sociales Porque actualmente la gente Los ladrones Usan las redes sociales Para saber Cuando van a Eso, cuando van a poder ir a robar Por ejemplo El muchacho este de hace poco Estaba en directo Y le entraron a su casa a robar ¿Por qué entraron en la casa De este muchacho? Porque el muchacho Era streamer Y dijo Es español, ¿vale? Es amigo de la De la muchacha que ha entrado ahora en Heretic Es no se llama Espe O me lo he inventado, la verdad Espe, eso es Bueno, ha entrado una muchacha nueva en Heretic Espe, tiene un amigo Pues ese amigo Estaba en directo hace literal tres días Y le entraron a robar en directo ¿Por qué? Porque él llevaba Todo el día diciendo O días antes y tal Diciendo que ese día Iba a estar solo en casa O tal Que ese día Pues se entraron a su casa a robar Y con él dentro, ¿eh? Si se va al muchacho Que en pleno directo Como escucho algo Se va del directo Y se pega literalmente 30-40 minutos El directo encendido Sin que pase nada Bueno, luego se ve la policía Entrando en su casa Otra cual, ¿eh? En plan, y eso creo que es verdad ¿Vale? Porque pasó algo parecido Con el ojo ninja Pero eso luego se demostró Bueno, ellos mismos dijeron No, hicieron como No, hizo contra el bullying Aunque fuera por redes sociales También importaba Y etc, ¿sabes? Pero bueno Fue una colaboración De la policía nacional Con el Madlion, de hecho ¿Madlion fue? Sí Grande Madlion Ah, fue el clip ese Ah, ya sé cuál dice Sí, que entraron en plan No, estoy en directo No sé Que había un tío diciendo en el chat Que sé dónde vives Voy a matarte Eso por internet, ¿eh? Para que vean Que eso está apenado O sea, que no insultéis Por aquí Mucho menos amenazéis a la gente ¿Sabes? ¿Es Ivana? Sí Por aquí, ¿es roja? Es roja, es roja Vale, mira a tu puerta Ha pasado, tío ¿Qué va? Cabeos, no nos han matado Eh, porque está mirando la puerta No, pero No ha entrado en la puerta Ah, el que me carga doble Pues sube buenísimo, tío Bueno, el red ¿No es ese ser? El nuestro muerto, ¿verdad? Vale, bien Sí, sí, muerto Me ha entrado en la puerta Tiene que estar muy cuidado No te he abierto No va ¿Quién viene? ¿Es que están en tu boca como te? No Ahí va Qué mal, también ¿Va conmigo? ¿Decido de barco? Ahí va Qué pena Yo sé, pero el tema ese De robo del chaval ese A mí, de pensar, se me ponían los pelos de punta Hostias, es que tú imagínate que son un grupo así Organizado, tío, aunque sean dos personas En tu casa, en plan, coño ¿Cómo reaccionarías si alguien Si bajas o vas a la cocina y ves a alguien desconocido? ¿Sabes? No cuento esto ahí Hostia, de hecho el muchacho ¿Qué haces? Es que no, no, no sé Te quedas mal El muchacho este, de hecho, se le ve cuando Porque baja, porque escucha ruidos Y cuando sube, ¿vale? Cuando estaba haciendo un directo Dice, decime el número de teléfono Así, tal cual, ¿eh? El teléfono, el policía Pero así, con un nerviosismo Tú le ves en plan de, hostias Claro, estaba con unos chavales Que eran así, bueno, unos chavalinos Diciendo, ah, tío, no sé qué A su bola Y yo estoy diciendo, no, 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 coño El número de teléfono de la policía No sé, no sé cuánto Sí, me están trolleando Yo es que todo eso no lo vi, vamos Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi No, menos maquita de cupo No, la quiero Vamos con un back No, el back no, el back para otro vídeo Una Twitch, no, una Ivana Es lo que tú has dicho Tú imagínate que bajas por algo, tío Y arriba te encuentras alguien, tío Una persona ahí, en plan, hostias Tipo, ¿qué haces, tío? Yo mucho de eso no lo he imaginado, ¿eh? Yo también te cojo lo primero que tenga a mano Y le pego Y luego que sea el vecino Que le ha dicho mi padre que entre Pues ahí se queda Hace mucho Pero tú, tú coges lo que sea y le das Hombre, ave no Te peleas con él, tipo Y si te saca una navaja, ¿qué pasa? Pues... Es él o yo Hermano No sé Es él o yo Está en mi casa Ya, tío, pero yo qué sé Te vas a la cárcel Como le hagas algo a ese pavo Y lo dejes en el suelo No, en principio Él le pasa lo mismo a ti Si él te hace algo a ti Se va a la cárcel Bueno, viendo cómo está la justicia de hoy en día Alguien está aquí a atacarme Y a alguien le pasa nada Esto es así de absurdo Bueno, en principio tenemos esa Esa Autodefensa Mejor dicho, esa Defensa propia Nosotros podemos defender O sea, la gente que está en su casa Y entra a alguien a robarle Pues sí Ahora, lo que no se puede hacer Que es en casos Extremos Que la defensa propia no Digamos Se ha cancelado ¿En qué sentido? Entra a tu casa a robar Tú tienes una pistola Los ladrones se rinden Quieren irse Y cuando están corriendo Huyendo Tú les pegas tiros por la espalda Y los mata Ahí no hay defensa propia ninguna ¿Sabes? Porque los ladrones ya se han rendido En ese sentido O sea, están huyendo ¿Sabes? No sé, pero que un policía Entra a robar a casa de un policía Y un policía te da una pistola Y no puede Y no pueda usarla Sí, sí, sí que puede Sí que puede Porque estuve leyendo hace poco ese caso Entra a la casa 100% Que no, que no, que no De hecho, que pasó hace poco ¿Vale? De que entraron a la casa De un policía retirado El policía Usó el arma suya Pero no se le metió En la defensa propia Por el hecho De que te he dicho ahora ¿Vale? Porque vieron literalmente A un tío Colgado por la ventana Escapando Con cuatro tiros en la espalda En plan, tío Es que No te estaba atacando ¿Sabes? Si el tío estaba huyendo ¿Sabes? Y se quita la defensa propia Hoy va Tengo detrás Aún más Ahí sube en el ruso ¿Cómo va? Entra a la boca No me pedí levantada Tú en esta, aquí No me dejes levantarme ¿Por qué, tío? Ahora sí ¿Ladda conmigo? ¿Castle? Joder, qué buena Esa, tú Madre mía Cómo controla las flashes, tú Escucha, no le peguen Un guantap en la boca Porque no le da O porque si no, sí Mira, mira, mira esto Uf Uf, eso es buena, tío Eso es buena Bueno, mi gente Una partida muy interesante Hemos estado aquí viendo Pues eso ¿Qué haréis vosotros Si entras a vuestra casa A robar, ¿vale? O encontráis algo, tío No sé Muy tocho, tío Pues de primera No digáis nunca Que estáis solo en casa Ni que os vais de vacaciones ¿Sabes? No digáisjos en casa